... Yo tengo que decir en favor de los habitantes de Valle Algorfa... ...que acuden siempre a todo tipo de llamamientos... ...se sienten muy implicados con todo lo que se hace en el pueblo... ...ya sea el ayuntamiento o cualquier otra asociación... ...con lo cual yo creo que la colaboración en este tipo de cosas... ...es intrínseca al Valle Algorfano... ...y en cuanto a diferente, bueno pues el año pasado... ...nos salió un día tan bonito como hoy, con mucho sol... ...lo que pasa que estábamos rodeados de nieve... ...hoy tenemos el campo un poquito blanco... ...pero es producto de la lluvia de pétalos que tenemos de los almendros. Pues una feria en nuestra comarca sin duda es un acontecimiento... ...un acontecimiento social, un acontecimiento en este caso gastronómico... ...porque gira en torno a la almendra... ...que es un fruto mediterráneo que por suerte pues... ...se cultiva en esta zona... ...y en torno a este producto vamos a aprender muchísimas cosas. Sí, yo creo que hay que apostar por este tipo de iniciativas... ...productos que parecían un poco dejados en segunda mano... ...pero que son productos agroalimentarios que tienen un potencial... ...un futuro muy importante... ...porque como decía alguno esta semana... ...de la almendra se aprovecha todo... ...tanto lo que es la alimentación como cosmética... ...o incluso como combustible... ...todo eso es lo que hay que desarrollar... ...las jornadas técnicas creo que ha sido una muy buena iniciativa... ...que viene muy bien para dar a conocer a los agricultores... ...temáticas o problemáticas que ellos desconocen... ...y ayudarles a salir adelante de las dificultades que ellos tienen... ...y también de abrir los ojos a jóvenes... ...que se pueden incorporar al campo... ...para poder vivir de este producto tan importante... ...en el Bajo Aragón pero sobre todo en Valle Algorfa... ...con unas 1200 hectáreas de plantación. La característica del Bajo Aragón es una zona... ...con mucha tradición de almendra... ...de lo que es la producción de almendra... ...y Valle Algorfa precisamente se caracteriza... ...por tener una variedad que es la largueta... ...que ahora ya no se planta... ...pero es de una gran calidad para el tostado... ...y ha sido una gran productora... ...por eso nosotros estamos aquí recogiendo esos frutos... ...de que es una buena variedad... ...y hay que darles un respaldo. Pues esto sirve para mover el movimiento de tierra... ...para mover la tierra cuando llueve todo esto... ...quita la hierba... ...y luego los rulos pues para llenar el terreno... ...a la hora de coger el fruto... ...de que se quede el terreno llano para poder andar mejor... ...y si cae el fruto al suelo... ...se puede recoger mucho mejor que si no estuviera allí. Las expectativas son buenas, no está helando... ...cosa que el año pasado nos dejaron a dos velas así de repente... ...incluso antes de inaugurar esta feria... ...y este año yo creo que... ...si no pasa ninguna cosa muy rara... ...el tiempo lo vemos bien... ...hace frío por las mañanas pero no llega a helar... ...y ya era hora, a ver si se puede coger una buena cosecha este año. Bueno pues es un cultivo tradicional... ...las variedades principales que es la largueta y la marcona... ...es lo que el mercado pues aprecia más... ...entonces pues bueno... ...yo siempre les animo ¿no? ...de decir... ...oye si podéis plantar largueta, si podéis plantar marcona... ...sí es cierto que las condiciones meteorológicas influyen mucho... ...es una zona que es fría, no llueve... ...pero bueno yo creo que eso un poco hace que al final el fruto que se obtiene... ...pues que tenga esas cualidades ¿no? ...tan saludables y tan buenas para la salud. ...y si te permite copiar... ...y si te permite copiarlo... ...eso que te permite copiar... ...y si te permite copiar... ...no se puede sacrificar... ...as muchos mas te puede preparar... ...o no se puede ver... Gracias por ver el video.